Aprovechamos estas exposiciones para mostrar nuevos productos, para hacer lanzamientos. En esta Expo Agro estamos lanzando una cosechadora clase 6, la 2688, una máquina que está acá atrás mío. Es una máquina que viene equipada con un motor Cummins de 284 caballos, tiene un sistema de trilla por rotor axial y una tolva con una capacidad de 9.200 kilos. Es una máquina que se adapta muy bien a las necesidades de los productores hoy en día, que necesitan máquinas que sean ágiles, confiables y que optimicen los tiempos de trabajo. Entonces, hoy en día es una opción de compra muy válida al momento de definir una compra. También estamos presentando un nuevo Draper, un cabezal con lona flexible de 35 pies, que se viene a sumar a la familia de cabezales que tenemos ya de 40, que ha sido probado el año pasado con muy buenos resultados, mejorando la calidad de trilla en el proceso de corte del cereal. La línea de productos se completa con tractores y un pulverizador, el Patriot 350. Enero y febrero son los meses que más fuerza de venta hay en cosechadoras, los productores se vienen preparando para la gruesa. Tuvimos, terminando el 2010, problemas con climáticos, muchos maíces se vieron afectados por la falta de agua, pero la soja es más rústica y las lluvias de enero le vinieron muy bien en plena floración. Así que los productores se anticiparon muchos a la demanda y han adquirido sus productos. En este momento ya seguimos tomando consultas, pero el grueso de las ventas se hace en enero y febrero.